Hola que tal soy Justo Hernández y este es el Samsung Galaxy Alpha vamos con lo bueno y lo malo, adentro el Samsung Galaxy Alpha tiene una pantalla de 4,7 pulgadas con resolución HD menor resolución para gestionar el rendimiento de la batería que es de 1850 mAh aunque en este sentido han fallado estrepitosamente hay móviles en el mercado con baterías de más de 3000 mAh y que un gama alta tenga una batería menor de 2000 mAh por muy finito que sea, es un fracaso absoluto y no lo digo solo por los números, sino por el uso no llega al día entero de uso nunca es más, si le damos bastante uso, le damos bastante caña me ha llegado a durar 6 horas tiene marco de aluminio ionizado el grosor del equipo es de tan solo 6,7 milímetros pero la trasera sigue siendo de plastiquete mira y del que se dobla de este del bueno el tamaño la verdad es que es el ideal para un móvil aunque nos encebollinamos en tener móviles cada vez con pantallas más grandes de 5 o 6 pulgadas y ala, top arriba y es que este cumple perfectamente con lo que defendía Steve Jobs el iPhone de 3,5 pulgadas que se supone que era el tamaño perfecto para usarlo y por qué porque decía que con el pulgar deberíamos acceder al cogerlo con una mano a toda la pantalla del teléfono y en este caso llegamos desde aquí fácilmente hasta aquí y esto es todo lo que podíamos coger con una mano aunque se hace así un poco que también llego arriba el procesador es un Exynos de 8 núcleos a 1,3 GHz y viene acompañado por 2 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento interno por cierto, utiliza tarjetas nano SIM las chiquitinas estaba destripándolo y me sigo acordando de la batería pero es que no hay hueco para nada más el de 1850 porque el tamaño es muy reducido es muy finito y no han podido meterle nada más pero haberlo hecho un poquito más gordo la cámara ha mejorado muchísimo y no por tener chorro 100 megapíxeles sino por hacer unas fotos realmente buenas en prácticamente todas las condiciones y que son todas las condiciones pues cuando sacas el móvil del bolsillo y quieres hacer una foto rápida y la haces es que el enfoque automático y el manual que le damos que es súper rápido han mejorado mucho y está muy bien por lo demás es un móvil Samsung lo sabes cuando lo ves por fuera porque todos son iguales y cuando lo ves por dentro por touch with y es que ya le toca un lavado de cara de los buenos a la capa que personaliza Samsung para móviles Android aunque esto se soluciona rápido le ponemos el Google Now Launcher y arreglado mira tiene todas las cosas que ya habíamos visto en el Samsung Galaxy S5 como por ejemplo el lector de huellas dactilares integrado en el botón de casa que lo podemos usar para desbloquearlo y también para algunas otras cosas pero como pasaba con el Samsung Galaxy S5 tiene el mismo problema y es que la superficie del lector de huellas dactilares es muy pequeña y claro esto hace que a veces falle aunque va bien otra de las cosas que tiene que vienen heredadas de otros modelos es el lector de frecuencia cardíaca que lo tiene aquí detrás como veis le ponemos ahí el dedo se enciende una lucecita roja y se pone a medirnos el ritmo cardíaco bueno en teoría tendríamos que estar quietos y callados pero bueno ahí va toma 90 ahora lo puedes conseguir por poco más de 400 euros aunque cuando salió al mercado valía 600 euros sigo pensando que es una barbaridad pagar tanto dinero por un teléfono por muy buenos materiales que tenga así que ya sabes si te ha gustado el vídeo pulgar arriba y si te ha gustado todavía más suscríbete al canal hasta luego